Una juguería. La persona que entre a la juguería va a estar en una zona de descanso en donde pueda disfrutar del internet gratis, pueda disfrutar el tiempo que la persona necesite quedarse ahí. La idea de la juguería es brindar un espacio de tranquilidad, de relax a las personas que salen de un gimnasio y buscan tomar o comer algo natural. Entonces yo les quiero ofrecer una combinación de lo más natural. La idea de mi negocio es que yo quiero hacer algo sostenible en el tiempo y quiero crecer. Y yo lo vi necesario, vi necesario contratar asesorías y justamente mi empresa propia me está ayudando con esto para poder establecer el flujo de caja, mi inversión y en cuanto tiempo voy a recuperar mi inversión.